¡Peligro! Se ha precipitado con ese pase y ha perdido el balón enseguida. Ha visto bien a su compañero. Una pelota en profundidad con muchísima intención. ¡Gol, gol, gol! Este va de 3 en 3. ¡Madre mía! No sé qué habrá desayunado hoy, pero lo enchufa todo. Aquí vemos el tanto repetido. ¡Qué balón al espacio, por Dios! Y la desinición no era fácil, ¿eh? Ha tenido que deshacerse de la presión rival. No se conformaron con 1, ni con 2, ni con 3, ni con 4. 5-0.